Ya hemos visto que la luz es una onda, pero podría comportarse como una partícula. Cuando uno hace pasar, es como, vimos los ruidos también, los gases, los líquidos, los ruidos, y pusimos el ejemplo del ala de un avión o de un ave, en la cual, si este es lo que se llama el frente de ataque del ala, se desarrolla hacia allá. O le hago que el aire pase en el sentido opuesto, para que tenga yo una fuerza en el sentido, una fuerza igual en el sentido opuesto, en el tono, y paso por aquí el aire, de esta manera, y por la parte superior del ala, tiene que recorrer una distancia mayor debido a la curvatura, pero en el mismo tiempo. Quiere decir que aquí dura menos el aire que acá, el aire dura menos arriba que abajo, hay menos aire arriba y hay más aire abajo. El aire está en movimiento, provocando la fuerza, hay una fuerza mayor abajo y la fuerza arriba, hay una superficie abajo y una superficie arriba. ¿Cuál es la relación fuerza sobre superficie o fuerza sobre área? Es la fuerza entre área, que es presión. Entonces, la presión es mayor aquí que acá. Por lo tanto, esto va a provocar una fuerza neta que va a subir al ala. Esto casi que los aviones, y las aves, y los terrosaurios, y los lagarticoladores, y las capillas voladoras como Rocky o Wintum, bueno, como que se da, o sea, no, bueno. Todo se funda en el principio. Este fenómeno en el cual un fluido que se desplaza pasa por este tipo de fenómeno fue descrito por Bernoulli. Bernoulli describió este fenómeno. Y este fenómeno es el fenómeno de Bernoulli, que es la aceleración del aire. E incluso esto provoca que finalmente el aire salga, después de pasar por esta parte, salga en estas formas. Las partículas del aire se van dispersando hacia arriba y hacia abajo. Respecto a la porción del ala, se cambia la porción del ala, se moverán en la manera correspondiente. Este mismo principio lo usan, voy a hablar de cosas que no tienen que ver con biología, salvo que los que lo articulan luego si son seres humanos, son seres vivos. Entonces, es materia de la biología. La astronáutica es materia de la biología entonces. ¿Por qué hay astronautas? Si son misurias no articuladas, entonces no serían materia de la biología. Salvo que vayan a buscar vida de autocráneas como cuando van a marcar. ¿Estoy desvariando mucho? No. Es el otro principio que usan las toberas de los cohetes. Tengo hablado de un montón de gases almacenados por líquidos que van a reaccionar, producir un gas, le pongo una disminución en el orificio de salida y luego lo hago. Y eso me provoco que se aceleren, al tener el fenómeno de verbulina, se aceleren los gases que pasan por ese orificio y se dispersan hacia los lados. Entonces, es el mismo principio. ¿Y esto por qué lo estoy mencionando? El aire son moléculas, son partículas, los gases son partículas, tal vez arruin a altas temperaturas, entiendo luz, son plasmas, son partículas. Las partículas se forman de esa manera. Tengo ahí el ácido otra vez. Y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a proyectar, porque aquí tengo armado el apártito. Básicamente es por eso. Les digo acérquense para que lo vean mejor, porque es con un tamaño industrial. Si yo proyecto el láser, vamos a ir solo allá, sería un punto redondo. Es la forma que tiene el haz láser. Es un punto redondo. Si yo lo hago pasado a través de una ranura, prácticamente una ranura, es obvio que va a... Las orillas de la ranura van a mostrar una sombra correspondiente y se abre una línea, ya no un punto redondo. Una línea del ancho, del diámetro del haz láser, pero reducida en el otro ángulo, en el ángulo perpendicular, dependiendo de la posición de la ranura que tenía yo, a través de la posición del láser. Si yo reduzco la distancia, pues se reduce, si disminuyó el ancho de la ranura, la distancia entre los sistemas de la ranura, pues es de esperar que se reduzca el ancho de la manja de luz proyectada por el ácido. Déjenme tirar un poco la forma, a ver si se alcanza a ver algo, que lo dudo que se vea, pero bueno, al menos que se vea el aparato que estamos usando. Ahí está. Bien. Tengo aquí un láser, un láser de la guán, aquí en la araña patona. Tengo aquí un vernier con el cual puedo ir midiendo con mayor precisión la distancia entre sus dos cabezas, y puedo medir incluso el ancho de la franca. Entonces, si yo reduzco todavía más la distancia, entonces debemos esperar que se reduzca todavía más la distancia entre el ancho de la franca. Sin embargo, ¿qué está pasando? Acérquense, porque aquí la cantidad de luz está pasando es menos, porque hay una pantalla, no sé si está impidiendo, pero no se alcanza a ver ahora la forma que tiene. En lugar de hacer un láser muy chiquito, déjense haciendo insincerio, con toda la confianza, no muertos. ¿Bien? Antes que se le baje la pila al láser, porque ya estamos muy buenos casos, cuando esto lo puso. Acérquense, sin miedo, no es un láser de rayos, que se lo vaya a vaporizar. ¿Qué está sucediendo con la forma de luz? Se alargó. Había estado pasando esto. Cuando no hay pantalla, cuando no hay ranura, se ve el círculo de la luz del láser proyectado sobre la pantalla del pizarrón. Cuando pongo la ranura, se ve el debo así. Si disminuyo la distancia entre los extremos de la ranura, pues disminuye el ancho de la franja de luz, según la franja de luz. Y yo esperaría que si disminuyo mucho, va a tener alguien, no sé, una rayita. Y sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Ahora lo que veo es una cosa así. Ahora está alargada. Y si lo reduzco más, a veces no lo sigo todo. Porque esto no le pude poner un dispositivo, un tornillo micrométrico. Oye, hay otra de poco. Ahí alcanza a pasar aquí. Pasa muy poco. Pero ahí lo ve. Está más concentrado en el centro, pero se ve como que se está abriendo. Se alcanza a ver luz aquí. Y se alcanza a ver luz. Se alcanza a ver luz a ambos lados de la ranura. Como si las cosas de luz que salen de ahí, la luz que sale de ahí, me está haciendo suponer que al pasar la luz a través de la ranura, lo que sea la luz, se está dispersando de manera similar a lo que suben las partículas de un gas cuando pasan o siguen el principio de la ranura. La pregunta es, entonces, no que me habían dicho que la luz son ondas. Ahora resulta que cuando hago un experimento en el que someto a la luz a un fenómeno similar a que podemos someter y ver partículas, se comporta como partículas. Y sin embargo, la luz sigue siendo obedeciendo los principios en los cuales se requiere que es una onda. Tengo aquí un militar. Tengo aquí unas micas de anteojos oscuros. Reduce, tiene un color, color verde más o menos se ve más o verde. Que por ser el color verde debe absorber todos los más colores de la luz, entonces pasa menos luz, por eso me protege cuando está muy tensa. Ya no pasa toda la luz, sino solamente una de ellas, la verde, vamos a decir. Vamos a ver si pasa la luz verde. ¿Ya está? Pasa la luz verde. ¿Ahí la ven? Bien, bueno. Voy a desarmar esto. Desarmable. Bueno, aquí tengo otros. Nada más que estos son de otro color. Son, ¿de qué color se ven? Amarillos. Pasa la luz amarilla. Ya está. Se ve amarilla. Ok, se ve la luz amarilla. Sin más, si tengo que usar. La lámpara solar, te vamos a usar la que funciona con la pila de litro y no la luz amarilla. La otra, vemos que es verde. Es verde. Verde azulosa. ¿Listo? Ahora entonces un alumno voluntario que me ayude a poder irme con la lámpara. La vas a estar sosteniendo. porque desarmé estos anteojos. Porque pasa algo muy interesante. A ver, presentate para que pase bien la luz. Veamos cómo pasa la luz a través de la pantalla. Hacia la pantalla. Bien. Tengo aquí la otra mica. Bueno, si la pongo enfrente esto pasa en un hondo será más oscuro. ¿Lo ves más oscuro? Ahí está. Tengo que andar siguiendo. Ahora, esta mica la voy a dar a 90 grados respecto a la primera. ¿Y ahora qué pasa? Que no pasa la luz. Si la giro a la posición original sí vuelve a pasar. Pasa menos porque ahora tengo el efecto de la ley de la muerte vida. Si tengo el doble de grosor pasa menos luz. Pero si la... A pesar de que nada más tengo el doble de grosor y pasa menos luz cuando la giro a 90 grados se convierte en una sombra igual a mi mano. Voy a usar la barra de una... Esta es una armada y la voy a usar muy al lado para volver a armar las amarillas. La voy a atravesar en forma opaca polineal. Dicen que ya la cantidad de aéreos. ¿Bien? Ahí va bien. La voy a girar 90 grados y voy a provocar el efecto de sombra total. Esto es lo que se llama... un efecto en el cual me vuelve a mostrar a la luz como si fuera una onda que va subiendo y bajando como usted decía ahorita otro montaje te vas a convertir en una especie de filtro. Párate aquí viendo hacia compañeros vas a recomponer tus dos así. ¿Correcto? Mi brazo es una onda. Está oscilando. Se va a desplazar. ¿Puede pasar? Sí. A través de ese filtro que puse yo no entra nada si pasa. Pero si la onda viene en una orientación diferente ¿podrá atravesar? Entonces parece que la luz como onda está formada por ondas así y así. Ahora voy a tener que ser así. Porque se va a hacer este en una orientación y este en el otro. Ah, miren si me sale. Ahí va. ¿O algo a pasar? Solamente la mitad de las ondas en estas dos posiciones perpendiculares son capaces de pasar a través de este filtro. ¿Vale? Es lo que está sucediendo con estas micas. De esas fenómenos ondulatorios estoy seleccionando solamente un título en función de la posición del filtro. Y están pasando solamente las ondas que van así de arriba para abajo de arriba para abajo del norte azul dirían que el norte no es arriba como lo dicen los níger centímetros de primaria el norte es para allá. No tendría que ver la foto. Y es lo que me pasa dentro de los salones nunca me vi todo. Entonces estoy seleccionándolo como si hubiera una dirección específica y de hecho ese fenómeno se llama polarización. A veces y no me pregunte por qué porque no sé por qué le he preguntado a amigos físicos químicos matemáticos biólogos historiadores sociólogos economistas literatos párrafos ¿por qué la luz se polariza cuando pasa por alguna sustancia analizada? El hecho es que se polariza. Sufre este fenómeno en el cual como si fueran en otras algunas de ellas son seleccionadas y siguen su camino mientras que la otra se queda ahí y ya no va a ser porque el filtro polarizamiento me permite pasar. Entonces finalmente la luz ¿qué es? La luz es algo que modifica a otras cosas en el universo provoca cambios en el universo por lo tanto es una fuerza que al provocar cambios está realizando un trabajo por lo tanto es una indiferencia ¿pero cómo es la luz? ¿usted puede decir cómo? Puede ser roja puede ser verde puede ser verde ¿cómo es? ¿cuál es su naturaleza? son partículas son ondas pues mira se comportan como ondas pero no son ondas se comportan como partículas pero no son partículas pues qué mala onda yo no entiendo exactamente qué es la luz y no solamente la luz finalmente como los electrones se comportan igual que los las cosas que llevan a luz los cuales somos llamados ondas y los podemos medir los podemos contar físicos como Heisenberg como Schrödinger llegaban a la conclusión de que efectivamente los electrones también son iguales tienen las más propiedades que tienen los electrones tienen propiedades de onda aunque no son ondas tienen propiedades de onda porque tienen frecuencia podemos medir su longitud de onda y se comportan como se comportan como se comportan las ondas en el agua o las ondas no, no, las ondas son longitudinales no son transversales ¿sí? o sea, le digo al menos hay por lo menos dos tipos de ondas las transversales y las longitudinales y hay estacionarias y hay las que se desplazan ¿bien? ondas viajeras que buena onda ser viajero y concluimos entonces que finalmente el modelo atómico nos lleva a considerar que la materia y la energía la energía como la luz es energía la cual por cierto la luz es energía pero no tiene masa nadie ha podido medirle masa a la luz a ningún tipo de luz no se le ha detectado masa a la luz por lo tanto no hay evidencia de que tenga masa si tiene masa no lo sabemos el hecho es que no tenemos la evidencia que demuestre que tiene masa entonces la luz es energía la masa se encuentra al menos a nivel atómico no nos vamos a profundizar más allá pero a nivel atómico se encuentra en el núcleo donde se encuentra la mayor cantidad de materia o masa en la materia que hay con los elementos cínicos en los átomos y la menor cantidad de masa es en eléctrico y la diferencia entre el modelo de Rutherford y el modelo de Bohr es el modelo de Bohr es que con base en las mediciones en las ecuaciones de Derroby llegó la conclusión de que los electrones que tienen energía solamente pueden estar en una posición porque tiene una cantidad constante y única de la noche de la noche de la noche Gracias por ver el video